Primero utiliza el aterizador para cedar a las moscas. Espera un momento hasta que las moscas se duerman, ya que se encuentran dormidas, vacíalas con cuidado sobre la platina y colócalas sobre el microscopio estereoscópico. Observándolas en posición ventral, el macho, localizado a la derecha, se diferencia de la hembra por tener un menor tamaño, además de presentar peines sexuales localizados en el primer par de patas. En posición dorsal, el macho presenta los últimos tres segmentos del abdomen de un color más oscuro, pareciendo que estuvieran fusionados, a diferencia de las hembras, en la cual los segmentos se observan claramente diferenciados.